Miente usted, miente en ellos, probablemente mienten todos o a lo peor tiene al enemigo en casa. Y tenga cuidado, ya sabe lo que decía Borges sobre la elección de los enemigos, termina uno pareciéndose a ellos. Decía Baltasar Gracián que es buena costumbre evitarse disgustos y la prudencia es algo recomendable al respecto. Y como yo no voy a ver al presidente, y usted seguramente sí, solamente un favor, dígale que 34 son más que 30 y si no siempre le quedará barrio sésamo. Señor San Vittorio, veo que sigue usted cultivando en sus comparecencias el noble género del autorretrato. En fin, siga usted así, usted que es tan partidario de las citas y que le gustan tanto, creo que está usted muy cómodo, considera un éxito esto de venir aquí los martes a soltar exabruptos por la boca. Se ve que a su partido le gusta, ya que le gustan a usted las citas yo le voy a hacer una de Oscar Wilde. Ningún tonto se recupera nunca de ningún éxito. Anótela. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.